bueno gente les traigo un nuevo vídeo para nuestro canal de youtube es un vídeo tutorial para nuestra ciudad para la gente que está entrando y no sepa cómo hacer algo o qué tiene que hacer o qué tiene que trabajar más que nada es un vídeo tutorial vamos a hacer cinco vídeos claramente suscribirse a nuestro canal que sería mfsc tv2 chile ya tendremos nuestro arro abajo y tendremos nuestra larga más que nada vamos a dar una explicación más o menos en algunos escribir o algunos temas que no saben como botones y todas esas cosas que necesitan saber así que lo primero que era suscribirse a nuestro canal como les comenté y vamos al primer paso primer paso claramente buscar nuestros servidores anfibia en los mafios de chile rp yo me voy a eliminarme el personaje voy a hacer como recién estoy entrando a ustedes les va a parecer de esta forma ya siempre importante poner una mayúscula delante para que les tome bien ponemos mafioso y abajo ponemos una mayúscula igual mafia siempre con una mayúscula empezado ya ponemos la fecha de nacimiento que se la pueden inventar y ponemos altura de un metro cincuenta dos metros ponen un metro ochenta ponemos hombre ya el error que siempre hacen algunos es que aprueban enter en eso también el personaje entonces haga lo principal es para cambiar al lado es mujer al lado hombre fecha para el lado fecha para el lado haga lo primero que tienen que buscar es para sacarse en la cadena porque van a aparecer con una mochila así que lo primero que nada es buscarse lo que es camiseta dejársela en 15 y en torso buscarse algo que les convenga pero la tienda ropa se lo pueden arreglarse en el canal sacamos lo que es brazo los ponemos brazos listo calzado que no tenemos calzado ponemos por lado ya y lo que sacamos lo que es cadena cadena siempre dejarlo en cero no se pongan cadena bueno si pueden ponerse cadena pero se pueden buscar césar ya sáquense la mochila en cadena sacan la mochila y la corbata deje el lancer o se ponen un collar y estaríamos listo ya lo que tienen que hacer acá estimado acá para empezar claramente empezamos en el servidor si usted no le gustó su personaje no le gustó la ropa quieren cambiarse la cara que tienen que hacer irse a la tienda de ropa tienda de ropa o se van a la tijera y se cambian lo que es ropa polero zapatilla corte pelo todo lo pueden hacer en esas cosas corte de pelo o tienda de ropa ya el segundo paso importante acá se ponen los trabajos pero antes yo ponerme el trabajo tengo que tener licencia conducir están disparando la licencia conducir se consigue en maletín blanco apretamos cable buscamos el mapa ese es la licencia conducir para sacar licencia camión licencia de moto y licencia de auto ahí tenemos que ir el primer paso que cuando nosotros entramos a la ciudad tenemos que ir allá para la gente que no sabe todas estas motitos que están de color mural se arriendan por 1500 pesos ustedes la pueden arrendar acá tienen bicicleta y motoneta vamos a ver claramente una motoneta ya la moto yo voy a hacerme tp para hacerla más rápido si no voy a parar mucho importante arriba lo que es verde es dinero en efectivo lo que está abajo en plomo dinero negro lo que está en rojo en el banco lo que está arriba en corazón es su vida lo que está al lado en blanco es su armadura pero está en cero porque le saqué el chaleco porque usan mucho lo que es amarillo es de correr el naranjo de comida y el azul del agua siempre está pendiente la comida y el agua para que no moran ya lo que dice ese empleado es su rango actualmente trabajo que sólo vamos a explicar un poquito más adelante me voy a hacerme tp hacia acá siempre importante si usted deja la moto botada devolverla ya para que usted los deje sacar otra moto yo no tengo en este momento se me va a tener que dar al mismo soy el 191 vamos a darme el admin 191 191 me dirijo hacia allá ya y en estos momentos acá yo devuelvo acá lo que es la moto aquí apretó la e y me quedo con la moto pero dice que ya ha dado así que para que después la puedan sacar todo lo que tenga que ver acá es para entregar o sea entregar sacar la licencia ya aquí lo diríamos acá acá nos salen unas preguntas y pasamos las preguntas pues sacamos con el vehículo súper sencillo aquí se saca la licencia de auto licencia conducir yo en este momento ya voy a hacer que ya saque la licencia conducir para donde me tengo que dirigirme ya vamos ahora vamos a mirar el tema del trabajo ya el tema del trabajo se ha dirigido especialmente en esta zona esa zona especialmente es para ponerse en trabajo en servicio del trabajo yo les voy a enseñar dos trucos de trabajar vamos a dar un ejemplo acá para que ustedes vayan aprendiendo el tema de la ciudad espero que este vídeo les sea de ayuda nosotros vamos acá nos dirigimos a ponerle un servicio les voy a comentar un poco los trabajos el trabajo de chofer de bus es un trabajo que tienen que andar en micro tomando nps queda aproximadamente 5 millones tendríamos el trabajo de pescador depende de los pescados que saquen ustedes pero igual es buen pagado camionero basurero igual lo pagan bien 3500 yo abrimos basurero si yo abro el mapa automáticamente me sale acá un bus ya me dirijo al bus trabajo y cosas así yo quiero ser el chofer de bus me tira arriba una micro esa micro me voy hacia allá pero yo me ponen mes empleados yo les voy a mostrar lo que da más rápido ya ustedes quieren hacer lo quieren aprender lo pueden hacer todos estos trabajos los vamos a explicar en otro vídeo yo más que nada más especificar en lo que ahora el botón por ejemplo con la letra se depende de cada teclado con la letra se yo me agacho me paro con la c se de casa para apuntar con la b larga ya levanta las manos con la x tengo ese pin con la x con el f2 tengo el inventario verdad apretó escape f3 la animación es para bailar sacar las cosas cancelar animación escape ya con el f5 tenemos para mostrar el carnet de entidad licencia conducir y licencia de arma siempre es mostrar no es en ver porque si ver me la mostró para mí ya para ver la cantidad de jugadores que hay en el servidor tienen que buscar la tecla que se llama pgdn ya ahí verían los jugadores tendríamos para bloquear y desbloquear el vehículo con el f10 ya y en estos momentos les voy a enseñar igual el tema los botones del vehículo sería con la letra acá se pone en cinturón fíjense está en rojo me pongo por acá estoy en verde en verde estoy con el cinturón en rojo sin el cinturón ya para limitar la velocidad con la b larga del limito la velocidad de larga nuevamente eso es para limitar la velocidad ya por si no saben ahora a dónde vamos les voy a mostrar el tema de los trabajos mire por ejemplo este bus este bus que está acá vamos a ir hacia acá este bus es un trabajo independiente trabajo independiente quiere decir que yo no tengo que ponerme en servicio en servicio como que yo no tengo que ir acá para ello trabajar este trabajo voy directamente acá ya este trabajo independiente me paga un millón doscientos me voy ahí me da el bus doy la vuelta completo el trabajo la idea es que no den vuelta el vehículo lo entreguen sano y salvo ya y les va a pagar automáticamente tendríamos ese trabajo que sería uno de chofer que es otro que tenemos este es de pizzeros un trabajo de entregar pizza que igual paga bien este trabajo ya ese sería otro trabajo que tendríamos de trabajar de pizzeros no tienen para qué ponerse servicio vienen directamente hacia acá tendríamos el trabajo de minero que este otro trabajo de minero que vamos a explicar claramente vamos a hacer un vídeo explicando bien los trabajos detalladamente para que ustedes conozcan un poco el conocimiento tengan un poco conocimiento se me refiere por ejemplo este nps nosotros compramos los picos ya compramos y claramente los vamos a los puntos blancos que está allá sacamos el material y vendemos con este sujeto ya tendríamos este tendríamos el trabajo de electricista que está justo acá trabajo de electricista yo creo que me va a demorar un poquito más tendríamos el trabajo de electricista tendríamos el trabajo de agricultor ya pero bueno eso lo vamos a explicar en otro vídeo acá lo importante es saber lo que es el tema de los botones el otro tema de los botones que ustedes necesitan saber el inventario si yo aprieto F2 es en el inventario de mi vehículo ya lo primero que nada para que ustedes les funcione el inventario de su vehículo y puedan guardar las cosas sin perderla ustedes se van a donde dice escape configuración y si dice asignación de teclas apretamos enter buscamos donde dice FIBER ENTER y con las flechitas hacia arriba buscamos donde dice ese mismo dice OPEN THE INVENTORY MENU INVENTHOOD este le ponemos un botón este no va a tener el botón ya le ponen el botón escape 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 y yo aprieto el botón que puse y ese sería el inventario este sería el inventario de mi auto de 500 vamos a ver un ejemplo si yo me salgo el vehículo aprieto el botón del inventario este inventario no funciona tiene que estar dentro del vehículo para que me funcione ya para dejar claramente ese sentido y esas cosas que han guardado si quiero abrir el maletero me acerco aquí el maletero aprieto el mismo botón que puse para abrirlo y automáticamente dice que no un poquito más acá creo que este no tiene bueno parece que este no tiene o si tiene si tiene me gano aquí atrás y aquí me sale el inventario el maletero ya este auto no creo que no tiene el maletero ahí está ese sería el maletero y aquí guardan más cosas tienen mil de espacio así que ese espacio es suficiente el trabajo dijimos que le íbamos a explicar después bueno nosotros acá tendríamos lo que estamos vamos a explicar un poquito el tema lo que tendríamos que hacer lo que lo que se le olvidó el tema de guardar el dinero usted automáticamente de guardar el dinero en el banco si los quieren asaltar entreguen lo que tengan no se opongan siempre importante guardar su dinero en el banco super sencillo vamos a guardar el dinero automáticamente apretamos la e lo aparece ahí ya este sería una parte de nuestro vídeo ponemos cualquier número normal si nosotros queremos que guarde todo el dinero depositar ponemos ahí y guardamos todo el dinero todo este dinero en verde se lo va al banco si a mí me quieren asaltar perfecto asaltenme entrego todo no van a ver nada ya no deberían hacerme nada no era ni siquiera matarme esas cosas para que igual respeten el tema de valor en su vida bueno eso sería como lo principal vamos a ver el tema del hospital normalmente los botones igual los vamos a enseñar un poco del entorno de la ayuda todas esas cosas para que usted el auxilio aprendan un poquito el tema de las armas igual la vamos a enseñarle en esta parte la arma nosotros si nosotros no tenemos para comprar las armas que hay 500 mil no los va a dejar obtener más en este local tendremos lo que es armas me dice que tengo que comprar la licencia pero ya tengo licencia tendríamos en esta todas estas armas tendríamos puras armas blancas cuchillo palo bate todo lo que tenga que ver está todo acá armas blanca ya si nosotros queremos comprar lo que es kit de reparación oxígeno tendríamos en las tiendas de armas tendríamos cargadores de armas netcrack en ganzúa pintura bolso herramienta de tesoro kit de reparación ya en estas tiendas tenemos kit de reparación todo para dejar claro vamos a hacerme la tienda todos estos edificios blancos que se ven acá en el norte son tiendas de las mismas que vemos atrás son las mismas tiendas que ustedes pueden comprar kit de reparación todas esas cosas ya por si que han tirado ahí lo pueden hacer así que éste sería la primera parte de nuestro vídeo espero que les guste cualquier duda consulta lo escriben abajo en comentarios los invito claramente a nuestro servidor lo más fácil chile va una segunda parte de le voy a mostrar los vehículos ya no no